No te engañes corazón, esa mujer no te quiere Pues no tienes sentimientos y eso a ti no te conviene Si tú no sabes de amor y te engañan fácilmente Busca una nueva ilusión y verás que es diferente Comprenderás que puedes vivir sin ella Que no hay razón para ponerte a sufrir Vas a notar que esa mujer no es tan bella Y otro querer puede hacerte más feliz No te engañes corazón, esa mujer no te quiere Deja la que siga andando, que de amor nadie se muere Corazón, nadie se muere Nadie se muere por amor, nadie se muere Es que aprendí Tony de mi primera experiencia Siempre esa ha sido mi ciencia Nadie se muere por amor, nadie se muere Cuando se trata de mujeres Tony Hay que cogerlo con calma, hay que tener mucha paciencia Nadie se muere por amor, nadie se muere Para escoger hay mujeres y más mujeres Nadie se muere por amor, nadie se muere Pero que para de llorar, para de sufrir Tony, en la calle hay miles de mujeres Y es así No te engañes corazón, nadie se muere Que a ese amor me traicionó Y escucha Que eres como tú, no quiero yo Yo sé que tú vas a sufrir Cuando te hagan lo que tú me hiciste a mí Que a ese amor me traicionó Mujeres como tú, no quiero yo No te quiere, no tiene sentimiento Te engañan fácilmente Tony, que esa mujer no es para ti Por tu mal comportamiento Mujeres como tú, no quiero yo Si no la quieres tú, ¿para qué la quiero yo? Mujeres como tú, no quiero yo Por ser mala y traicionera Mujeres como tú, no quiero yo 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 Y es así Mujeres como tú, no quiero yo Mujeres como tú, no quiero yo ¡Gracias!